Atención, este video da por sentado que estás al día con el manga de Attack on Titan, por lo cual vamos a hablar con spoilers y con la salida del nuevo capítulo del manga, el 133. Comenzamos. Las intenciones detrás del personaje de Eren, el retumbar, y todo lo que eso ha conllevado durante varios meses, capítulos y hasta años, era un interrogante que seguía en la cabeza de los fans de Attack on Titan. Y ahora, con este capítulo 133, Hajime Isayama nos delicta con una entrega más de Shingeki no Kyojin. Desde mi perspectiva, muchas respuestas con respecto a lo que ocurrirá con Eren y con respecto al final de la obra de Isayama comienzan a plasmarse acá. De hecho, el ponerlo al mismo nivel que la fundadora Emir Fritz y el cómo ambos han tomado este papel de observar la destrucción del mundo y de alguna forma trascender por medio del poder del titán fundador. El poder del titán fundador hay que entenderlo como algo muy difícil de plasmar de verdad, ya que rompe totalmente con las reglas de su mundo. Es un deus ex machina si lo quieren ver de esa manera, pero ya hay una intención poética y narrativa detrás de ese deus ex machina, por lo que tanto Emir Fritz como Eren no se encuentran en un plano normal o común. Ya que es como si ambos representaran al titán fundador tal cual, el titán fundador tratando de manifestar una nueva habilidad a través de ambos. Eren e Emir Fritz son representados como una especie de esclavos. Eren de la libertad e Emir Fritz de los deseos de la familia real. De hecho, gran parte de sus orígenes relatan un poco lo que representan ambos en este momento. La historia de Emir Fritz está marcada por la esclavitud que tuvo que pasar por parte de los Fritz y su descendencia. De hecho, el deseo que el rey Fritz, el primer rey Fritz, le pide a la fundadora de los titanes es que su linaje y descendencia de conquistadores terminen por imponerse en el mundo. En su mundo. Posterior a ello, a través de la historia de Tom Schaubel que le cuenta a Zeke, descubrimos que ya se imaginaba una especie de conexión invisible entre todos los celdianos, pero que esa conexión debería tener un punto donde converge. El punto donde converge es la coordenada, pero el titán fundador debería poder manipular o aprovechar esa conexión a la cual están todos conectados. Es decir, que por medio de esa coordenada se puede manipular algo. Ya que un rey logró manipular genéticamente a su pueblo para que no padezcan cierta enfermedad, es decir, hacerlos inmunes cierta pandemia. También, más adelante, Carl Fritz demostró que esto era posible al momento de borrarle las memorias al pueblo que perdió la gran guerra de los titanes. De hecho, poco antes de que Eren active el retumbar, Zeke Jäger pide a la fundadora Emir Fritz que quite la habilidad de reproducirse de los celdianos. Ahora, cuando Eren es cuestionado por Armin, este revela lo que verdaderamente le pidió a la fundadora Emir. Él le pidió quitarle la libertad al mundo, como ya le había explicado a Zeke al momento de explorar su pasado, cuando este utiliza el poder del fundador para salvar a su hermano, tratando de pensar que tenía un cierto lavado de cerebro. Bien, en algún punto, Eren le explica a Zeke como él es capaz de robarle la libertad a quienes intenten robarle la suya. Bajo esta misma regla, termina robándole la libertad al mundo, pero no termina robándole la libertad a sus compañeros. Eren termina entonces adoptando el papel del antagonista y el enemigo únicamente para el resto del mundo, y colocando a sus compañeros y amigos como los héroes, los que van a tener que derrotarlo. De hecho, el capítulo, en realidad, comienza de esa manera. Cuando se platica cuál es el plan para detener a Eren, de hecho, se deja muy en claro con lo que ya sabíamos todos, que el encargado, la parte más importante de este plan para detener a Eren, va a ser a Armin Arleth y su titán colosal. Así, lo dejé en claro la plática con Onyan Kompon. Algo muy curioso a ver el dibujo que hace Pig es, digamos, la situación y la referencia a momentos anteriores, ya que anteriormente Erwin Smith había hecho un dibujo de el titán de Rod de Reis, de cómo sería el titán de Rod de Reis, ya que no tenían, digamos, una noción de cómo llegar a su punto débil. Un dilema en el cual se encuentran actualmente, el hecho de no saber cómo combatir a Eren. De hecho, toda la escena donde está este dibujo de Eren, termina girando en torno a cómo ellos perciben ahora actualmente a Eren, y exploraremos de otros puntos de vista. Pero bueno, es un dilema parecido al que tenía Erwin Smith, es una apuesta la que van a hacer. La apuesta en ese entonces era que, digamos, el titán de Rod de Reis tuviera boca. Y ahora, la otra referencia es al otro punto del pasado, y aquí explica cómo sacar a Eren de su titán la primera vez. En ese entonces no se sabía tanto como ahora. Eren, de hecho, incluso dudaba de que sus extremidades se puedan regenerar. Los personajes que estaban en el avión terminan reflexionando acerca de que, desde un punto de vista moral, ninguno de ellos puede juzgar o intenta juzgar a Eren, o verlo enteramente como un enemigo. Si bien está llevando a cabo un genocidio del cual nadie está de acuerdo, de alguna forma entienden el por qué. No lo avalan, no lo condonan, simplemente lo entienden. Lo importante llega cuando Reiner sugiere que quizás Eren quiere que alguien termine con su sufrimiento, pasarle el fundador, dejándose devorar. Y es acá cuando las cosas comienzan a ponerse extrañas, ya que Eren los transporta a la dimensión de los caminos para comenzar la plática, o bueno, por fin, el enfrentamiento cara a cara, o el primero de ellos que Armin quería, el platicar, el famoso dialogar. Pero recordar que todo fue a raíz de la sugerencia de Reiner de que quizás Eren quería que alguien lo devore y termine con su sufrimiento. Algo similar a lo que viene con la plática, ya que Reiner recuerda el momento en el que Eren se transformó antes del festival. Reiner experimentó algo similar de querer que alguien termine con su sufrimiento de una vez por todas, mismo sentimiento que debe experimentar Eren de alguna manera, o lo que queda de él, su cabeza. Ya que al igual que Reiner en ese entonces, cuando tuvo que persuadir a sus compañeros de patear el Muro María, Eren lo que está intentando hacer es hacer un bien mayor, salvar a su pueblo. Como le explica, él ha robado la libertad del mundo, pero no ha robado la libertad de sus seres queridos, no ha robado la libertad de los que le importan. Por lo tanto, él no está haciendo justicia tampoco, él simplemente está cumpliendo su manera de llevar la justicia, su perspectiva, su manera de salvar al mundo. La misma manera que tenía a Reiner, ese sentimiento, digamos, a cierto punto infantil, que no sabía lo que realmente conllevaba. Eren explica su situación, la cual es que para detenerlo, tienen que terminar con su vida, tienen que matarlo, y que en realidad no hay nada más que discutir, simplemente esa es la única manera, él tiene que seguir adelante, pero no quiere sacrificar a nadie más. Y eso se basa mucho en los sentimientos de culpa que Eren comenzó a enseñar a raíz de la muerte de Hannes, donde explicaba que él se sentía especial y que aceptaba que los otros murieran por él, porque pensaba que la fuerza que tenía le pertenecía. Para Eren, la única manera de resolver esto es, digamos, apelando a su parte más sentimental, que es el hecho de que la libertad de sus seres queridos, de Eldia, no se vea, digamos, destruida, y ponerla en primer lugar sobre el resto del mundo. La visión que tiene, y esto es importante, el tema de las misiones, que se llama al comienzo de implementar, con también Falco Grise, pero ya será punto de discusión más adelante. El punto es que la discusión es que Eren tuvo una visión donde activaba el retumbar y se refería a ella como ese escenario. Debido a que Eren tuvo esta visión del futuro donde destruía el mundo y el retumbar y todo ello, es que termina creyendo en todo lo que iba a pasar, en, digamos, su camino, el camino que lo llevó a activar el retumbar de la tierra, ya que, en capítulos anteriores, apreciamos como, al momento de llegar a Marley, Eren tenía dudas acerca de lo que iba a hacer, acerca del genocidio que iba a llevar a cabo, en si iba a terminar con todas esas personas inocentes, al igual que él fue un inocente que sufrió el ataque de los titanes. Esto es porque el ciclo de odio y muchas tragedias en realidad no tienen sentido. Eren termina percatándose de la crueldad inherente del mundo con el ejemplo de Ramsey y su hermano y su propia historia de vida en la cual gente inocente terminó muriendo el día del ataque a Shinkansen. ¿Por qué? Por la idea infantil de salvar al mundo, colocándose Eren como un monstruo necesario. Eren, al estar frente a Ramsey, representa esta crueldad inherente, esta crueldad natural y parte del ciclo de las cosas y como es necesaria también para romperse. ¿Cómo una contradicción tan grande el hecho de llevar a cabo un genocidio puede salvar al mundo o al menos a un pueblo? Esto es importante porque nos dice que Eren ya ha cumplido totalmente su propósito y así lo revela, diciéndoles a sus amigos que ya pueden terminar con su vida si así lo prefieren, pero que es la única manera de parar el retumbar. Eren deja claro este punto que va a ser lo central a recordar, el hecho de que ya no hay manera de detener a Eren y que siga vivo, la única manera es desconectar esa cabeza y todo terminará. El poder del titán fundador morirá y va a tener que renacer en un bebé eldiano que nazca posterior a la muerte de Eren. Ese será el final, lo cual es curioso porque justo recordemos que la famosa viñeta final es un bebé siendo cargado diciéndole eres libre. Esa frase de eres libre por fin aparece pero son libres. Es lo último que Eren les va a decir directamente a sus compañeros y a los coprotagonistas. Precioso momento en los caminos donde Eren les revela que se ha sacrificado por ellos y que ahora ya tienen libertad. En paralelo a Emir, Fritz y Eren se encuentra Falco, Grice y Gabi Brown los cuales comienzan a tomar relevancia teniendo cierta conexión con Eren a través de Falco Grise el cual dice que a través de su poder titánico ha comenzado a tener una visión muy parecida al escenario que vio Eren de bueno el cielo desde el cielo sentir la libertad únicamente dice que él ha estado volando por el cielo muy similar a lo que sería su poder titánico. A lo curioso es lo que habíamos platicado la primera vez que el titán de Falco apareció hace varios capítulos de manga el cual es totalmente diferente al titán mandíbula de Porco Galeard de Ymir y de Marcel Galeard siendo una especie de combinación o teniendo cierta influencia del titán bestia esto claramente es porque ingirió el suero espinal de Zeke esto es importante porque se revela que a través del suero espinal la titana hembra de Annie Leonhard puede imitar a ser mímica del poder titánico de otros titanes esto es curioso porque jamás se había revelado en la historia pero aparentemente la habilidad que tiene de controlar a otros titanes a través de un grito provendría de esta mímica inherente al poder titánico de la femenina al igual que las visiones o al menos este fluido de memorias ya que Falco revela que la memoria que tuvo o al menos la información que tuvo de que podría volar y llegar hasta Eren provino de las memorias de Zeke o de cierto contacto con Zeke o de cierto camino que tiene con Zeke ya que su fluido espinal fue el responsable de transformarlo en titán la primera vez esto revela esto coloca a Falco como una pieza clave nuevamente en la trama y coloca a Kiyomi con unos planes caídos ya que para serles sinceros me pareció que toda la práctica con Annie o el hecho que Kiyomi los ayude los veía simplemente como activos simplemente como mercancía tener dos poderes titánicos para su nación ya que vimos que lo que lo movía realmente o la que la movía era el dinero por lo tanto Falcor termina revelando que aún podría haber importancia o participación de su poder titánico y de Annie Leonhardt en la recta final ya que incluso el papá de Annie razón única razón por la que Annie quería luchar era por su padre o por salvarlo se revela que se encuentra vivo junto con los padres de otros guerreros honorarios de Marley el padre de Pic la mamá de Reiner y bueno los papás de Falco y Colt realmente el hecho de ver como incluso se aplican las mismas medidas para separarse así como los voluntarios terminaron doblegando al ejército los Eldianos terminaron buscando una manera de que los Marleanos sigan sus órdenes a fin de cuentas ambos todos necesitan escapar del enemigo en común que es ahora el retumbar y la destrucción de Eren preciosos cuadros de verdad del arte de Hajime y Sayama de ver como estos trenes comienzan a pasar como si fuesen pasajeros apreciando este retumbar colocándonos en el lugar de los espectadores como vemos de lejos desde un lugar privilegiado el retumbar de la tierra sin duda uno de los capítulos más artísticos de Hajime y Sayama que termina planteando la duda acerca de si el enfrentamiento con Eren va a valer la pena o que es lo que ocurrirá simplemente se dejará morir aparentemente la única conexión o as bajo la manga que Hajime y Sayama ha comenzado a implementar es la conexión que existe entre la visión de Falco el titán bestia y Eren ya que al momento de Eren utilizar el poder de la coordenada el que sostenía su cabeza era el propio cuerpo de Sig Jaeger y se ha dicho que no se sabe la ubicación de él por lo que se habría fusionado de alguna manera Sig pasaría a otro plano al momento de activarse la coordenada fusionándose con el poder de Eren y también al mismo tiempo teniendo una conexión con Falco Grise estando enviándole ciertas memorias o información así como lo hizo Eren con Grise en el pasado que le enviaba y le enseñaba ciertos paisajes o momentos del futuro para manipularlo o guiarlo hasta cierto punto del camino de la coordenada por lo que Falco Grise sería esta conexión este camino este punto en el cual convergería la coordenada también importante para rescatar o terminar con Eren déjame en la caja de comentarios que te pareció este capítulo ¡Gracias!